Hola a todos, bienvenido de nuevo a PixelOden3School. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestra serie de tutoriales para crear un videojuego con Blender y Unreal. Si recordamos, en la primera clase, lo que habíamos hecho era un pequeño blocking de un cuerpo que, mientras que se estaba compilando el vídeo y editándose y tal, lo cambié un poquitín, solamente moví un poquito y marqué un poquito el pecho, un poquito más, alguna cosa, porque me había quedado demasiado estrechito todo lo que es la parte de lo mejor de la cintura, pero más o menos tengo lo mismo que tenía antes. No le he dicho absolutamente nada, así que sea reseñable, que sea diferente, ni nada parecido. Muy bien, pues ahora en esta segunda sesión lo que vamos a hacer es modelar la cabeza y modelar las manos de nuestro personaje. La cabeza, vamos a hacerle una cabeza, bueno, va a ser, vamos a intentar mantener un poquito las proporciones de los personajes que, del personaje que hemos estado tomando como referencia. Voy a ponerlo por aquí, que es que lo había eliminado, para que lo tengamos, aunque sea simplemente por aquí. Vamos a echarlo para atrás, aunque no vamos a, va a ser diferente la cabeza, pero bueno, el tamaño en sí, como habíamos comentado, voy a intentar que sea, pues algo así, cabezoncillo, y que guarde la misma relación. Bueno, la cabeza en sí, ¿cómo voy a coger y cómo voy a modelarla? Pues básicamente voy a hacer lo mismo que he estado haciendo al principio, lo que se llama el blocking con primitiva. Voy a hacerle la cabeza, dividirla en piezas un poquito más pequeñas, y luego empezaré a trabajarla un poco con la escultura. Vamos a, voy a ocultar, le doy a la M, y voy a darle a crear una nueva colección, esta colección, si recordáis, como, podemos decir, como grupos, para ordenarlo, como capa, ¿vale? Y voy a poner aquí cuerpo, school, y esto lo oculto, ¿vale? Y voy a seguir trabajando ahora mismo aquí. Entonces, vamos a coger y crearnos, eh, como son las primitivas en sí que, de cómo estaría hecha la cabeza. La cabeza va a ser, voy a hacer una esferita por aquí, voy a hacerle un cilindro en la parte de atrás con la forma como del cuello, y que para eso sí que voy a sacar esto aquí, para saber el tamaño que iba a tener el cilindro, ¿vale? Lo voy a crear un cilindro, vamos a hacerlo así, ok, para tener la base de, del cilindro, eh, tiene lo que es la cabeza, ¿vale? va a ir como, sigue más hacia adelante, no, no vamos a hacerle que tenga en realidad mucho cuello, el cuello va a estar más bien pegadito, como vemos, por ejemplo, en el personaje, apenas tiene cuello, ¿vale? eh, prácticamente la cabeza va a estar pegada, pero bueno, empezamos con esta dimensión similar a lo que sería el cuello, vamos a crearnos un cubo, y al cubo con control 2, metemos un subsur, modificador de subdivisión, aplico, ¿vale? y, esto, me lo voy, voy a coger y voy ahora a, ya puedo quitarme, otra vez, desactivar aquí, el cuerpo, ¿vale? y esto sería la cabeza, la parte de atrás de, de la cabeza, voy a echarlo más adelante, porque el cuello en realidad, estaría como prácticamente la parte de atrás, a ver si esto se tiene que inclinar ahora después un poquito, y voy a hacer la parte como del mentón, el mentón, sería otra esfera, entro en escultura, y prácticamente la esfera sería, achatada, como tiene tanto cuello, no me da, ni para, ni, ni para trabajarle, bien lo que es el, el mentón 100%, ¿vale? voy a traerme esto, de la vista frontal, ¿vale? voy a hacerle más estrecho, un poquito más estrecho, lo que sería la parte de la barbilla, y aquí la cabeza también, voy a estrechársela, un poco, esto se lo pongo más plano, y, conseguir un poco la forma que, que me guste de, de, de la cabeza, y la parte esta del mentón, vamos a ver, perdón, que es que tengo un, teclado nuevo, y lo atajo, cuesta un poco a veces, con el nuevo teclado, vale, lo tenemos por aquí, vamos a meterlo esto un poco, y ahora después le damos ya, la vidilla, el gramo, tenemos esto, el mentón lo voy a llevar, voy a sacar un poquito más, esta parte de atrás, vamos a coger, y voy, meter esto aquí, duplico, vamos a hacer más pequeña, vamos a ver la nariz, la nariz, voy a hacer una nariz, bueno, más o menos, le voy a hacer, aquí, el personaje tiene una nariz, vamos a, a ver que tipo de nariz le hacemos, voy a coger, como si dijéramos, lo que es, la parte, la esferita de, la nariz, aquí le voy a, hacer el tabique, duplico esta esfera, la voy a poner más pequeña, vamos a hacerle una cabecilla, una cabeza que tenga un poquito de, un poco de carácter, vamos a, incluso estoy planteándome, hacerle algo de también, de barba, de bigote, todo lo que es muy característico, en este tipo de personajes, del, la royal, vale, voy a juntar, esta y esta ya, vale, vamos a juntarlo, con, podemos hacerlo, o con control j, y hacemos el remesh, por aquí, le bajamos un peli, y no lo he bajado muchísimo, vamos a comprobar, vamos poco a poco, porque el remesh, es lo que tiene, que, de repente te pega, vale, más o menos, yo creo que con esto, me vale, y ahora, lo que voy a hacer es, esto también, lo voy a juntar, control j, hacemos el remesh, no, bajamos, vale, con esto, creo que también me vale, pero no lo voy a juntar, directamente, lo primero, que voy a hacer, es colocar un poquito, mejor, lo que sería, la nariz, y, para que cuando se junten, no pierda, esa parte de la esfera, aquí esto, lo voy a echar, aunque sea, un poquito más atrás, vale, y ahora lo junto, control j, y vuelvo a hacer el remesh, pero lo pierdo, así que puedo hacerlo, con esto, que, carga demasiado la escena, o, probamos, en vez de juntarlo, directamente, con control j, como estamos haciendo, lo que voy a hacer, es intentar hacer, una booleana, con el addon, vamos a ir, addon, tenemos aquí, el boole tool, activo, seleccionamos las dos, control, shift, c, control, shift, b, control, shift, b, hacemos, la booleana, para unir las piezas, si no ha salido bien, por dentro, no debería de quedar nada, al hacerlo así, no perdemos, ningún detalle, de lo que teníamos, pero a veces, la booleana, no funciona, ahora haremos, ahora meteremos, el simétrico, bueno, lo siguiente, que vamos a hacerle, es, podríamos crear, bueno, ya, yo creo, que más o menos, con esto, que tenemos, podemos coger, y empezar a trabajar, con la escultura, algo importante, que tenemos que tener en cuenta, es, que la escala, y la rotación, cuando estamos trabajando, para, en, en, en escultura, que no estén, cambiados, que estén en, 0, 0, 0, y en, 1, 1, 1, si no están, tal y como está aquí, que está original, lo que tenemos que hacer, es darle a, control, y darle a, rotación y escala, que nos aplique, esa rotación y la escala, vale, pues, nos metemos otra vez aquí, control, de, para entrar en, topología dinámica, ya lo tenemos aquí, en 6, hacemos la simetría, ya tenemos ahí la nariz, y ahora lo que voy a ir haciendo, es, vamos a poner aquí el pincel, para que tengáis, la configuración, y los pinceles que veáis, los que estoy utilizando, y voy a empezar a, quitar geometría, y a meter geometría, con, el pincel, del play street, vale, con este pincel, voy metiendo por aquí, el ojo, lo, le quito geometría, con control, ahora vamos a, ahora cogeremos, y utilizaremos, una esfera, para simular, el ojo, pero bueno, más o menos, vamos a marcar, la estructura, que tendría el cráneo, la cabeza, voy a ponerle, los pómulos, un poquito, más hacia afuera, esta parte, lo voy a meter un poquito, esta parte de la sien, la meto también, un poquito hacia adentro, y el mentón, lo marco, y para la barbilla, vamos a meterle, que sea así, una barbilla fuerte, cuadradita, el labio, ahora después lo haré, pero voy a marcar, un poco, esta zona, esta parte de aquí abajo, la meto, un poquito, hacia adentro, y con el, con el, voy a marcar, la boca, la boca la voy a hacer, grandecilla, vale, tiene ahí, recuerda, la mandíbula, bien marcada, incluso voy a marcar, más por aquí, vale, tiene la cara, quizás un poquito plana, quito topología dinámica, y le doy el pincel, de mover, para adelantarlo un poco, si luego, cuando se esté compilando, hay alguna, alguna forma, que no me convence, a lo mejor, cambio algunas cosas, pero bueno, la, como, os estoy diciendo, al final, las técnicas, que estoy utilizando, todo el rato son, van a ser las mismas, aunque luego, cambio un poquitín, la forma, porque cuando ya lo haga, o lo analice, un poco más despacio, me doy cuenta, que, a lo mejor, funcionaba, mejor otra forma, también, o cambiando alguna cosita, pero bueno, en general, más o menos, yo creo que mantendremos, lo que estoy haciendo, lo mantendré, casi, al, 80, 90%, vale, le voy a marcar, todo lo que es la parte, esta de la ceja, que está así, bien marcado, y el personaje, algo que, no me había planteado, pero que lo voy a hacer, es, al final, lo voy a hacer, calvo, porque luego, como va a llevar, también, elementos, que se va a poder poner, en, en el juego, pues prefiero hacerlo, calvo, que tenga, a lo mejor, algo, sí que, en la cara, pero, va a ser, calvito, vale, ya lo tenemos ahí, más o menos, ahora, vamos a, a coger, vamos a, irnos a, con, sí, al 0, 0, 0, y me voy a crear, una esfera, esto lo giro, simplemente, para que esta parte, me quede por delante, vale, para luego, por si quiero, coger y marcar, la, bueno, para hacer esto, vamos a hacerlo, y así no, no ha complicado mucho, le doy a la V, cojo, cursor, a la selección, con, si, si, S, cursor a la selección, lo pongo ahí, selecciono, con la L, todo, cambio, el cursor, vale, el punto de pivote, es el cursor, y escalo, en, ahí, menos, entonces, ya tengo como el ojo, y esto, pues, me sirve, para que, vamos a, vale, me sirve para, simular, el ojo, un poquito mejor, aunque luego el ojo, lo haré, diferente, vale, me lo coloco, por aquí, como vemos, se me ha, quedado esta parte, pues, bueno, el ojo lo puedo hacer más grande, ahí, vamos a poner, ahora, el origen, en, el 0, 0, meto, modificador, de mirror, el clipping da igual, y ahora, evidentemente, pues vamos a cambiarle, un poquito, las proporciones, para que entre, el ojo, vale, por ahí, esta, la, la, la ceja, pero ahora, el párpado, vamos a inflarlo, un poquito, y esta parte, más abierta, el ojo, vamos a hacer ahora, los párpados, el párpado, el párpado, puedo ir, pues, metiendo así, geometría, hasta que vaya cerrando, o, una manera, podría ser, si esto, esto ya, me lo he duplicado, vale, voy a borrarlo, voy a girarlo, desde, el centro, que el centro está, cursó, la selección, vale, 90 grados, lo he hecho, hacia adelante, el ojo aquí, al no tener la esfera, vamos a hacerlo mejor, voy a borrarlo, pero en modo edición, me creo, una esfera, luego más pequeña, uy, borro, vale, me creo la esfera, pero aquí teníamos el mirror, tengo que desactivar, así, vale, ahora, estoy aquí, tengo el párpado, el párpado de abajo, es, un poco mayor, un poco menor, vale, debería de ser, ahora subiré esto, pero le doy a la V, tengo que el párpado, aquí, y lo roto esto, un poquito para acá, ahora este, lo roto un poquito para acá, vale, el párpado de abajo, por lo general, el de arriba, suele ser, es más grande, un poquito más grande, y ahora, extruyo, le hago una extrusión, en la dirección normal, hacia adentro, vamos a hacerlo hacia afuera, en realidad esto, prefiero hacerlo que esté más adentro, ahí, y ahora, hacia afuera, vale, vamos a separarlo, porque si no, me va a dar problema, a la hora de, la hora de, de unirlo, igual, vale, y, tengo el párpado, uy, he quedado un tanto, tanto feo, vale, vamos a moverlo, demasiado grande, en los ojos, me da la sensación, voy a quitarme, mi error y a este también, demasiado grande, todo, en general, quito este, y voy a utilizar, voy a hacerlo más pequeño, vale, ahora, un poquito mejor, bueno, ahora haremos la simetría, y ya está, vamos a, juntar este, vemos que hemos hecho lo booleano, y ha funcionado bien, y este, a ver si también funciona, vale, este no ha funcionado, como da error, recalculo, vale, y, vamos a irnos a modo local, vamos a ver si por medio, vale, al final lo ha hecho bien, a ver, escala así, vamos a, darle un poquito así, y suavizamos, vale, lo tenemos ahí, vamos a abrir un poquito, el párpado este, cuando nos pase esto, veis, es porque, en la vista, tenemos que ponerle el clipping, más pequeño, el clipping es, donde empieza a cortarse la vista, hasta donde puede, desde donde empieza a mirar, vale, dale, subo esto un poquito, un poquito, vale, Vale, vamos a poner, ahí, y ahí, ahora sí, vale. Bueno, hay que darle una vueltecilla para meterle, a ver, la escala está bien, sí, y cuando nos sale el mensaje este, al darle aquí control D para la topología, es porque al juntar una pieza de aquí, que era una esfera, tenía ya una V abierta para luego poner la textura, y entonces no daba ese error. Bueno, pero ahora ya, cuando entramos, pues a veces ya no sale. Vale, voy a meter un poquito por aquí. Vale. Marco un poquito por aquí. Muy bien. Vale, esto lo voy a inflar. Vamos a ver cómo queda, vamos a guardar también. Y vamos a ver cómo va quedando con el cuerpo. Bueno, no queda tan mal. Vamos a hacerle una orejilla. La verdad que, suelto, pensaba que iba a quedar peor, pero ahora que lo veo así, no me parece tan mal. Vale. Vale, voy a hacer la oreja, podemos hacerlo, vamos a pensar, porque la oreja va a ser una forma bastante sencilla. No vamos a complicar, no iba a hacerlo con curva, pero vamos a pensar que hay gente que todavía no ha utilizado Blender mucho. Entonces, voy a hacerlo con geometría, entonces lo que voy a hacer directamente es crearme el volumen de la oreja que va a tener. Vale. Vamos a hacer una oreja muy sencilla y voy a darle la forma, incluso simplemente duplicando un vértice, borro todo lo demás y lo que voy a hacer es la forma de la oreja. Vamos a hacerlo así. En realidad va a ser más pequeña, eh. La estoy haciendo más grande. Una orejita. Súper sencilla así. Esto lo voy a hacer en paralelo. Lo cierro. Lo cierro. Y le damos a la F para que seleccionando estas dos aristas, bueno, esta arista nada más se cierra todo continuo. Vale. Ahora de esto voy a duplicarlo. Bueno, vamos a hacerlo más sencillo todavía. Esto por aquí. Le doy a la F y aquí tenemos uno, dos cortes para que me quede, siempre intentando que me quede con quad. Vale. Este es el borde, la parte de que va a quedar por fuera. Ahora estará girada también. Vale. Y por aquí quiero que quede otro corte. Entonces voy a hacer, selecciono todas estas caras, hago un insert, me elimino estas caras de aquí. Y esto, lo llevo aquí. Y esto, lo llevo aquí. Vale. Esto va a ir hacia adentro. Y esto, según, por aquí. Sí. Vale. Ok. Uy. Pues esta, esta. Quitamos por ahí. Este lo destruyo hacia afuera. Vale. Tenemos esto. Vale. Vale. Tengo ahí el volumen de la oreja. Esa. Y ahora necesito cerrarlo por detrás. No, eran dos cortes. Vale. Tenemos eso ahí. Así. Y esta parte de en medio, evidentemente, también la tendría que cerrar, pero ahora mismo no me da igual cerrarla bien porque va a ir metida ahí. Entonces, voy a irme a modo local para que no me moleste cuando gire, voy a cerrar esto, así, esto, así. Bueno. Y esto con la F a lo bruto. Vale. Me da igual que quede eso de esa manera. Corto por aquí porque lo que voy a hacer es meter, si hago control 2, le meto un subsurge, recalculo las normales, ¿vale? A ver. Esto me da un poquito igual. Vale. Voy a cerrarlo. En vez de cerrarlo así, para que no se me cruce nada, le voy a pegar un corte con el cuchillo. Ahí. Vale. Sale aquí... No, en realidad una vez que tengo ya eso, si ya lo he cortado... Nah, da igual. Bueno, ya tengo aquí la oreja, que puedo incluso cortarle un poquito más aquí para que esté más marcada. Porque era lo que quería con esta orejilla. Vale. Algo así. Y lo aplico. Vale. Y ahora vamos a salirnos otra vez. Me voy por aquí. Y vamos a ponerlo girada, como tiene que estar. Más o menos la altura del ojo. Vamos a ver. Y el mentón. Más o menos debería estar por ahí. Vale. Vale. Estoy suavizando un poquito. Lo muevo para que se meta más para adentro. Y ahora saco aquí también un poquitín de la oreja. Vale. Pues ya la tengo ahí. Vamos a probar a ver si no funciona. Control S. Y vamos a ver. Vale. La unión ha ido bien. Vamos a borrar otra vez esto que venía de un plano. La simetría la tenemos ya ahí. Vale. Está empezando a recordar a un villano. Pero bueno. Vale. Ahí lo tenemos. Vamos a inflarla aquí un poco. Esta parte incluso un poquito más inflada. Y esta parte de atrás. Vale. Hacia adentro y aquí. Voy a hacer un poco la boca. Y yo creo que con la cara más o menos lo vamos a dejar así. Voy a nariz. No le he hecho todavía nada. Podemos marcar con la máscara. Hacemos la inversa. Vale. Y tenemos aquí para mover. Desplazamos esa zona. Hacia adentro. Al M para quitar. Y ahora. Y ahora. Vamos a ver. Lo inflamos. Bueno. Se ha llevado ahí. Como no teníamos muchas. No teníamos subdivisiones. Ahí. Se ha llevado un poquito. Vale. esto voy a aplanarlo vale y el labio tampoco es que vaya a dedicarle a hacerle nada así especial en el labio voy a simplemente inflarlo un poquitín vale no le voy a hacer un labio realista ni nada parecido pero si que voy a sacarlo un poquito vale de esta zona esto lo meto por aquí vamos a cambiar a subdivide edge para que no se rompa para que no se reduzca la geometría vale cuando mueva y vale pues lo tenemos vamos a juntarlo con el cuerpo voy a utilizar la cabeza para eso bueno el cuerpo la cabeza no la cabeza es la que me va a explotar ya no se ni lo que digo vamos a cambiar por aquí y voy a mover el cuello hacia arriba que atraviese y ahora después le daremos un poquito la forma vale con esto vamos a ver si no hay problema a la hora de unirse vale se nos ha unido bien y ahora a trabajar ah vale que no podía estar con topología dinámica esto estamos así y listo ya tenemos personaje con una buena cabeza va a ser un tío está ahí fortachón fortachón vale vamos a ver ahora la mano la mano voy a guardar caso vamos a crearnos para la mano al igual que estábamos haciendo antes con la cabeza esto ya no es cuerpo bueno vamos a poner carácter vale si lo pongo así oculto los ojos han quedado por ahí fuera vamos a llevarlo aquí y vamos a hacer la mano bueno la mano vamos a intentar hacerla súper sencilla nos vamos a crear un cubo me voy a ir a la vista top y este cubo voy a hacer la palma de la mano además la mano de estos personajes son así como cuadrada vamos a hacer la palma de la mano y ahora lo que voy a hacer es puedo duplicarme esto mismo y voy a hacerlo más pequeño un poquito más pequeño más estrecho vale y me voy a crear como los dedos tiene una falange pequeñita así que voy a llevármelo para acá voy a la vista lateral y voy a ir haciendo que los dedos tengan un poquito de inclinación simplemente y este un poquito de inclinación me lo llevo por aquí vale y me voy a hacer ahora pues un dedo voy a cortar por aquí y en esta y esto voy a bajar un poco esto puede dar problema si está esto se llama tener caras coplanares una encima de otra entonces lo ideal es que este aunque sea un poquito más gordo o un poquito más fino y este igual vale para que no esté coplanares voy a meter subsur bueno puedo meterlo o no directamente voy a hacerlo así y lo voy a voy a esculpir un dedito voy a juntarlo vemos como funciona si ahora hago subsur veis como se rompe vale por lo tanto no podemos hacerlo hay que hacerlo ya con escultura aplicamos control control A aplicamos la rotación y la escala y quitamos la simetría a no ser que el centro lo tenemos justo en medio si pues entonces si podemos seguir con esto topología dinámica vamos a inflar un poquito por aquí vale la parte esta del dedo la vamos a inflar un poco la punta y esta parte de aquí abajo también la voy a inflar y esto lo suavizo a los laterales y ahora aquí en esta parte de la falange le voy a dar una pasada y otra pasada vale esto lo suavizo si me voy a la vista top lo veré más suavizado y ahora le voy a marcar un poquito las uñas y ahora lo suavizo Y esto Vale Vale Un poquito por aquí Bueno, pues ya tenemos Un dedo Me voy a la vista top Y ahora de este dedo Puedo escalarlo o lo que sea Me voy a hacer la La mano Vale Bueno, vamos a Tomarlo como Si fuese la Aquí la mano derecha Vale Esto un poquito más largo Esto un poquito más pequeño Vale La posición en la que va a tener la mano Los dedos En realidad esto va a ir cada vez más adentro Tampoco tenemos la mano No es que hay que hacerla Es como que tiene una pequeña curvita aquí Tampoco hay que hacerla Perfecta con respecto a El realismo Pero bueno Vamos a girarlo aquí Y el dedo gordo Vale Lo que vamos a hacer es Que está girado Más o menos Llega a ser 90 grados Pero lo tenemos aquí Y lo tenemos a nivel de altura Más abajo Más abajo Más abajo Los dedos aquí igual Este está Más arriba Más abajo Vale Para que esté Con una curva Vale Esto por aquí Subdivido por aquí Y esto Voy a moverlo Voy a moverlo Para ponerme la mano Vale Si no Si no Podéis moverlo Es porque El subsur Este Tenía que Mejor si lo aplico Ahí tengo Más o menos La mano Así Lo ideal es Tener Otra geometría Vamos a hacer así Más pequeña Aplicamos la rotación La escala La muevo por aquí Y aquí Vamos a hacer así Así Bueno Con esto Creo que no puede ir bien Y ya más o menos Los dedos Esta zona Vamos Un poquito más abajo Vale Vamos a juntarlo Hay que tener cuidado Que no estén Todos los dedos juntos Vale Y voy a ir juntándolo Uno a uno Para ver que funciona Que no me da error Vale Y ahora Entro en topología dinámica Aquí tenemos La v Esta Es igual Vale Aquí. Voy a marcar un poquito esta parte de los nudillos y esta por aquí. Solizamos la transición. Y la parte de abajo de la palma de la mano. Y la parte de abajo de la mano. Bueno, yo creo que con un poquito más que le demos, aquí tiene que tener un poco más la transición también. La inclinación del dedo. Bueno, el dedo gordo tengo que tocarlo ahora después. Vale. Y de aquí. Así. Vale. Tengo aquí la mano. Voy a poner el cursor. Uy, el dedo gordo es que da un miedo. No me ha quedado nada, nada, nada bien. Está girado. Está muy mal. Bueno. Voy a ver si... Un poco. 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 Bueno, lo apañamos ahora mismo así. Bueno, voy a cambiar el origen. ahí y vamos a sacar otra vez el personaje vale la mano no puede ser tiene que ser esta vale un poquito más pequeña no así más volumen vamos a ver mmm 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 Gracias. Vale, los dedos tengo que girarlo. Vale, aunque tengo que arreglarla, pero más o menos, luego le doy una vueltecilla, pero lo tengo ya, vamos a hacer el mirror, le aplicamos la escala y la rotación. Una mano grande, el bicho es enorme, vamos a aplicarlo y vamos a guardar y unimos y vamos a ver si no se rompe nada. Vale, está por aquí. Muy bien. Vamos a hacer topología dinámica. Y vamos a hacer la simetría, pero en este caso en el negativo, porque es que he cambiado, he tocado desde el x negativo al positivo, porque he cambiado aquí, pero no tenía activado la simetría y no me la ha cambiado la mano. Entonces, lo que es el antebrazo, ahí se actualiza y listo. Vale, tenemos ya nuestro personaje, lo que voy a hacerle es ahora limpiar un poquito aquí la transición y dejar la mano ya un poquito mejor, pero yo creo que al final nos ha quedado un personaje con el cuerpo bastante chulo. Y nada, justo una hora llevamos. Espero que os haya gustado, espero que no haya sido muy intenso el tema de tanto la escultura de la mano como de la cara. Y espero que os haya gustado, que os hayáis divertido y que sigáis con nuestro proceso. Os recuerdo que podéis estar trabajando en casa, hacer vuestras pruebas y mandárnoslas por los comentarios o luego mandárnoslas al correo, contacto arroba pixelodion3d.es y a ver si puedo hacer algún tipo de directo en el que vea también las cosas que estáis mandando, las voy a ir enseñando y podemos dar un poquito de feedback. Pues nada chicos, nos vemos ya mañana y a darle mucha caña. Y que la cuarentena sea lo más ligera posible. Abrazo.